¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! Llenos se observaron los canalitos este pasado fin de semana. Decenas de familias disfrutaron de las aguas que despide el manantial de la media luna y corren por todo el canal principal, desviándose esta agua por los canalitos laterales, encargados de regar los campos, pero que en esta semana mayor o semana santa son secuestrados por cientos de familias que acuden desde muy temprana hora a ganar el mejor lugar. Hasta aquí todo es alegría y diversión, pero lamentablemente el municipio de Ciudad Hernández ha permitido año con año la venta de cerveza y esta semana santa no fue la excepción y lo que es un espacio para la diversión principalmente de los más pequeños, el departamento de giros mercantiles a cargo de Wenceslao García Martínez, lo convierten en cantinitas públicas, lo que ocasiona conatos de riñas y que las personas usen como baño la vía pública. Pues es cierto que estos puestos de cerveza o más bien cantinas que el municipio de Ciudad Fernández permitió se instalaran, no cuentan con servicios de sanitarios, lo que causa lo que era una diversión familiar, se convierta ya por las tardes en desagradable para cientos de familias que ya hicieron tradición que año con año estos canalitos laterales se conviertan en una opción para refrescarse, por lo que autoridades competentes deben de poner un alto a la venta de cerveza en lugares que tradicionalmente se han convertido en lugares públicos y de diversión.